Ella bailaba cadenciosamente Que se haré la sol y agua caliente Y poco a poco me fui acercando Ella me mira dentro de la gente Después de un momento de admirarla Muy despacito la oí decir Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Ella bailaba cadenciosamente Entre arena, sol y agua caliente Y poco a poco me fui acercando Ella me mira dentro de la gente Después de un momento de admirarla Muy despacito la oí decir Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Baila conmigo, lambada, sol No necesitas cuerpo y ganas Para poderla bailar Gracias.